Si usted pasa por un costado del Parque de San Isidro del General, puede apreciar la escenografía que se usará este Viernes Santo como parte del regreso de las procesiones a nuestro cantón en el marco de la Semana Mayor 2022. Una docena de personas pertenecientes a la Hermandad de Jesús Nazareno trabajaron para tener listo el Calvario, donde se personificará la Crucifixión de Jesús. Don Roy Vargas tiene más de tres décadas de participar. Hoy lo encontramos trabajando en los últimos detalles para que todo quede listo. Desde que tenía ocho años participo en esto y ahorita tengo ya casi 49 años, ando en unos 37 años de participar aquí. Fue una promesa y le dije al Nazareno que me diera la oportunidad también de salir, entonces aquí estamos. Sin importar el sol, trabajaron desde el comienzo de semana para tener la obra lista, para ser parte de esta fiesta de los fieles católicos. Este lo comenzamos el lunes, o sea hicimos un récord este año porque lo terminamos prácticamente ayer, siempre duramos hasta el jueves santo, pero este por motivos de tiempo tratamos de hacerlo lo más rápido posible y lo terminamos ayer. ¿Cuántas personas han trabajado durante estos días? Ahorita aquí en el Calvario como unas 12 personas hemos trabajado. Trabajar en la Semana Santa se convierte en un gran momento para este generaleño y sus compañeros. La satisfacción de que por lo menos cumplimos para que el pueblo analice y piense las cosas como son, lo que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Hoy en día esto está muy apagado de muchas personas que no ven verdaderamente que esto significa mucho para nosotros, ¿verdad? Para el ser humano, ¿verdad? Que nuestro Señor murió por nosotros y la tradición de muchas personas está, pero hay otras que no quieren participar en estos actos religiosos. Retornar con estas celebraciones tras la ausencia por la pandemia es otro gran momento que viven al máximo. Correcto, para nosotros esto es algo que en muy corto plazo porque nos avisaron faltando un mes cuando nosotros siempre trabajamos cuatro o cinco meses atrás e hicimos lo que más pudimos hacer lo más rápido posible, ¿verdad? Y para nosotros esto es como que si fuéramos que estuviéramos empezando desde cero, ¿verdad? Este año. Todo está listo para las celebraciones de este Viernes Santo en Pérez Celedón.